Loca, loca, cuando me provoca, pierdo y pierdo la razón Cada, cada, cada vez que en tu almohada busco la respiración Contigo pierdo la razón Contigo pierdo la razón Para mí, para mí, para mí esto es amor Pero sé, pero sé que no quieres dolor Tú y yo, tú y yo, no hace falta más Sé que sin ti no puedo dormir Y ven y te va a tocar por la mañana No quiero verte, no quiero verte ir Te soy en mí Y voy a dejar un beso solo por eso Váyanse, no váyanse no estar Junto a ti Conmigo, conmigo, conmigo Loca, 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 cuando me provoca, pierdo y pierdo la razón Cada, cada, cada vez que en tu almohada busco la respiración Contigo pierdo la razón Contigo pierdo la razón Eres tú, eres tú, la que me hace sentir Y que no hay que olvidar, que te falta vivir ¿Cómo vas, cómo vas, que me tienes así? Será que sin ti nunca podré dormir Y ven y te pago por la mañana No quiero verte, no quiero verte Y te sin mí Y regalo de eso, solo por eso Vale la pena, vale la pena estar Junto a ti Contigo a ti Yo ya, yo ya, yo ya Cuando me provoca Pierdo y pierdo la razón Cada, cada, cada Vuelve que empalmada Busca la respiración Porque yo pierdo la razón ¡Viva! Mis amigos dicen que tú no me haces bien Todos quieren saber ¿Por qué te quiero con locura? Mis amigos dicen que tú no me haces bien Todos quieren saber ¿Por qué te quiero con locura? ¿Por qué te quiero con locura? Oh ya, yo ya, yo ya, yo ya, yo ya Yeah, yo ya, yo ya, yo ya, yo ya coces libro con locura... ¡Suscríbete al canal!